¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me entiendo, no me entiendo Yo vi tu nombre, señorita Pero no me entiendo, no me entiendo Me escucha bien, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Me escucha en mi, señorita ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?